Hola amigo cáncer, veamos qué mensaje te tiene las cartas del tarot el día de hoy y los oráculos. Amigo cáncer, te comento que vas a tener que tener mucho cuidado con las personas que están alrededor de ti. Hay personas que se acercan buscando simplemente una instancia de ganar un beneficio con respecto a tu progreso. El amor, el amor está un poquito desinteresado, hay mucho conflicto, hay mucha inapetencia de la pasión. Pero esto va a cambiar ya dentro de una semana aproximadamente, pero tienes que empezar a cambiar tú. A virar esa emoción de una forma mucho más accesible, porque así podías conllevar a volver a un equilibrio de sentimiento y emoción. A nivel laboral, te abren las puertas, después de haber pasado un proceso inadaptado, ya dentro de la segunda quincena, empieza a generar el recurso que necesitas. Pero por lo tanto, tienes que dejar tus miedos atrás y avanzar hacia este progreso económico. Tu mensaje es, para que puedas potenciar este momento, te dice que confía en tu inteligencia interior. No hay problema sin solución, ni pregunta sin respuesta. Y Dios te da el mensaje, para este momento que te potencia en tu vida, se me ha confiado los dones de Dios. Puedes esperar a demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Por lo tanto, confía en tu capacidad, conéstate con Dios.